continuamos señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de escorpio dios va a ser un milagro en tu vida el señor va a poner en tu camino a la persona indicada vas a ocupar un importante puesto te veo que vas a tener mucho dinero te van a invitar a una celebración una fiesta un compartir en familia vas a incluir vas a ser incluido incluida en un asunto religioso te consagras a nivel espiritual te consagras a nivel místico hay una persona que fue muy importante en tu vida va a volver a aparecer porque no se resigna a que tú tengas a otra persona mejor o diferente que ella o diferente que él harás negocios compras y ventas compras y ventas de productos compras y ventas de productos harás una importante negociación vas a hacer una importante negociación veo que vas a recibir dinero vas a terminar unos estudios usted se gradúa en poco tiempo preparar a papeles porque se va del país tercero vas a quedar embarazada o vas a ser papá cuarto te pagan una vieja deuda quinto montas tu empresa tu negocio sexto vas a importar o a exportar productos séptimo vas a entrar en un templo espiritual a orar octavo te van a hacer un examen médico una evaluación médica noveno vas a desarrollar cualidades psíquicas y décimo vas a hacer un cambio de vida total un cambio de look un cambio de imagen en tu vida veamos la salud cuídate de celulitis celulitis en la cara en las piernas tú sabes lo que es celulitis verdad bueno un zancudo que te vaya a picar en una parte de la pierna te da celulitis un proceso infeccioso revisa lo que es celulitis cuidado usted veo que vas a ir a un médico porque te has sentido un poco mal veo que una dolencia extraña en tu cuerpo tienes demasiadas preocupaciones demasiadas angustias tu médico te mandó producto farmacéutico para sanar tu cuerpo cuidado con un producto no te automediques no tomes antibiótico tú solo tú sola no te automediques no hagas eso no te conviene en la parte de tu salud veo también algo está pasando en tu cervical una dolencia en tu cervical veo que te vas a hacer un tratamiento a nivel de cervical en la parte económica firmarás un contrato una negociación alquilarás un local montarás un local compras vendes compras adquieres productos vas a negociar con productos vas a pactar con productos harás una importante negociación veo que vas a saldar una deuda cuidado aquí que la parte económica hay una persona que te está viendo como un verdadero potencial negociante quiere darte dinero para apostar contigo quiere darte dinero para negociar contigo quiere darte dinero para que tú ella ella y tú puedan hacer un importante negocio ve en ti un importante potencial emprendedor en la parte de negocios en la parte de dinero yo veo que tú vas a viajar para comprar artículos en otros países vas a viajar porque vas a comprar artículos en otros países te empiezas a ser independiente empiezas a montar tu propio negocio en lo laboral te veo recuperando clientes vas a mejorar la calidad de tus productos veo que te van a llamar para que entres a dirigir una empresa las ventas van a comenzar a subir de repente en tu trabajo te veo trabajando independiente solo sola trabajando desde una plataforma digital trabajando la promoción digital marketing mercadeo te veo trabajando la publicidad veo que en tu trabajo te independizas te conviertes en un asesor te conviertes en un creativo en una persona creativa en una persona productiva y empiezas a generar grandes ingresos en el amor vas a decidir irte a otro país en búsqueda de tu felicidad te vas a ir por el amor de tu vida te vas a ir con tu pareja o con tus hijos te vas a ir a otro país quieres vivir en un lugar que te propicie la estabilidad la tranquilidad sobre todo la armonía en tu vida porque no quieres estar amarrado amarrada a un lugar donde sientes infelicidad quizás la familia ha intervenido en tus decisiones pero aquí habla Dios va a poner en tu camino a la persona que tú has estado esperando por mucho tiempo y te veo y te veo un cambio de vida sacas de tu vida un viejo amor que no resultó para nada para ti y comienzas un nuevo camino en tu vida a nivel sentimental veo que tú estás casado casada te veo felicidad veo negocios sacas de tu vida lo que no sirve te veo viajando felicidad en familia embarazo una propuesta de negocios firma contrato de negocios tu pareja y tú tú y tu pareja van a montar un negocio juntos tú y tu pareja van a hacer un negocio juntos veamos solteros te vas a enamorar vas a tener un encuentro íntimo con alguien va a ser un encuentro íntimo deseado es algo que tú lo has deseado es algo que tú lo has pedido vas a terminar enamorándote de esta persona y resulta que va a ser un amor eterno vas a terminar enamorado enamorada de esta persona veo soltero soltera hay una propuesta para que te vayas a vivir a otro país hay una propuesta de viaje para que te vayas a otro país vas a tramitar un pasaporte vas a tramitar un documento de identidad vas a tramitar un documento de notificación hoy tienes un dolor de oído o te ha dado un dolor de oído que a veces te provoca como descansar tirarte a la cama no levantarte por el día de hoy y dormir tranquilo dormir tranquila divorciados divorciadas veo que hay un plan que vas a reestructurar porque te veo yo sé que tú estás esperando que te aprueben un crédito un dinero porque de ahora en adelante no quieres depender de nadie te van a dar un crédito te van a dar un dinero un nuevo amor va a entrar en tu corazón aquí un familiar tuyo va a llegar sin ser invitado a una fiesta al cumpleaños tu hijo o tu hija pueda que cumpla años tú no sabes si su papá o su mamá va a poder llegar a la reunión de repente una sorpresa aparece alguien que va a alegrar el ambiente de tu hijo o de tu hija divorciados divorciadas veo que aquí no te dejes engañar por las cosas que a primera vista parecen buenas aquí te vas a dar cuenta que es todo lo contrario hay gente acercándose a ti solo para beneficiarse contigo porque saben que eres una persona noble y que le encanta dar y ayudar a mucha gente primer decanato vas a visitar un templo religioso y ahí vas a descargar tu energía negativa te vas a reconfortar tú te vas a reconfortar la visita a ese templo va a ser especial porque alguien te va a ayudar te va a levantar alguien que te está viendo te va a ver o te va a ver va a ser una persona que te va a ayudar te va a respaldar tú a veces sientes como una vicisitud vas a escuchar un mensaje que se va a conectar en tu alma y en tu corazón Dios tiene un mensaje para ti Dios te va a dar un importante mensaje veo terminarás unos estudios culminarás una carrera te vas de viajar a otras tierras entras en el mundo religioso entras en el mundo espiritual te conectas con el mundo espiritual te conectas con el mundo fenoménico paranormal tú te encuentras en tu mejor momento de vida segundo decanato se hará realidad tu sueño has cumplido varias metas en tu vida has salido adelante con buen pie de repente estás feliz vas a estar feliz el arcángel Gabriel te defiende tus santos tus ángeles de luz están contigo a tu lado te veo feliz te veo regocijado te veo con dinero te veo con bienestar aquí hay un sueño que tú cumples hay un sueño que tú haces realidad hay un sueño que tú te vas a dar la expectativa de vida vas a terminar una carrera o unos estudios te enamoras de una persona que llega a tu vida tercer decanato hay una persona que acaba de salir de una situación bastante difícil tienes que tener mucho cuidado con las cosas que le digas con las cosas que le hagas no vayas a pasarte de la raya hoy vas a estar muy pensativo muy pensativa te has dado cuenta de que todo lo que ha sucedido en todo este tiempo es un date cuenta de todas las cosas que pudieron haber haberse dejado atrás pudiesen haberse cambiado quienes realmente fueron tus amigos quienes realmente están contigo pocos son los que aún caminan a tu lado aquí mis ángeles me dicen que tú estás envuelto envuelto en una situación donde tienes que firmar un documento legal porque hay una interesante propuesta de negocios que te va a ayudar a levantarte te va a ayudar a levantarte vas a tener éxito vas a tener una gran prosperidad veo que aquí vas a buscar a un a un técnico a un a un a un financista a un administrador a un contable para que administre tu dinero para que administre tu dinero vas a vivir una experiencia totalmente religiosa vas a vivir una experiencia totalmente religiosa tercer decanato vas a tener sueños premonitorios sueños premonitorios de repente te envuelves en algo espiritual en algo religioso va a llegar a tu vida la persona que estás deseando tercer decanato vas a llegar a la vida de la persona que te está deseando tú has sentido que así como tú amas a tu familia también tu familia ha sido parte y parte de tu fracaso tú te vas a levantar y vas a tener un éxito ya regreso v o